La Secretaría de Salud Federal reconoció las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado para limitar la movilidad social y con ello reducir los contagios por coronavirus que van por buen camino, pues ya permitieron disminuirla en un 66%. No obstante, es necesario que los yucatecos continúen colaborando de manera responsable para alcanzar la meta de reducción entre el 70 y 75% y así contener la propagación. Las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Estatal están dando buenos resultados, ya que Yucatán es el estado que más ha logrado disminuir su movilidad en el país con un 66%. Las nuevas disposiciones son para limitar el movimiento de la población y buscan proteger la salud de todos los yucatecos y evitar mayor número de contagios por coronavirus. Durante la pasada rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó que Yucatán es el estado que más ha logrado disminuir su movilidad en el país. Las nuevas medidas establecen que solo se permite un máximo de una persona por cada vehículo de uso particular, solo con excepción cuando se trate de un traslado personal médico, personas con discapacidad o que necesitan recibir atención médica, entre otros, en cuyo caso la persona trasladada deberá viajar en los asientos traseros de la unidad. Notivisión Notivision Gracias.